Si son peones que me digan, que te voy a hacer piso, para hacer la mi bebé Y el pecado que te llevo, que le más me encanta a mí ¡Ajá, rá, 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 rá Dijelo, tía, tal vez no llorar, o así no sé, pero estará Y no es el motivo, como es este asunto, mi gamelo, que lo guarda, donde lo tienes conmigo ¡Ajá, rá, 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 rá! ¡Ajá, rá, 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 rá Y ahora, si se abandonas, no me cañan Yo como un tonto, miro la luna Que te repito, eso es mi hotel La que lo sabe, se lo ríe y se callando Porque nunca me lo cuenta Y te repito, cuando las promocas Y te repito, que a las cuchelas no me notas Y te repito, cuando las promocas Y te repito, que a las cuchelas no me notas Y te repito, cuando las promocas 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 No sé mal pensado, yo me guí la pata Porque el petizón tiene mucha fe No sé mal pensado, yo me guí la pata